de la mañana. Bienvenidos a la pregunta desde la calle para el manicomio de la mañana, cortesía de Lotería Nacional que tiene cuarenta y cinco millones de Córdobas para vos. El sorteo de este año viene por cuarenta y cinco millones de Córdobas. Soña con un cambio, jugá por el cambio, compra ya tu billete del navideño, tres mil Córdobas el billete y ciento cincuenta el vigésimo. La jugada de tu vida, el jueves veintidós de diciembre, con Lotería Nacional, la Lotería del Pueblo. La pregunta el día de hoy, ¿qué tanta responsabilidad tenemos como hijos cuando nuestros padres llegan a la vejez? Una gran responsabilidad, varón, porque después que nuestros padres nos criaron, nos ayudaron, los dieron el el ser de vivir, porque a través de ellos estamos pisando la tierra. Entonces cuando ellos ya llegan a la vejez, nosotros tenemos que asumir una seria responsabilidad con ellos. Hemos visto muchos hijos malagradecidos en esta vida, que no los crían, les dan las mejores cosas, la universidad y al llegar ya a su edad mayor, dejan solo a los padres. Sí, casualmente yo tengo una experiencia de esa, tengo un hijo que tiene veintiún años y lo ayudé, desde chiquito, todo su, nunca lo dejé aguantar hambre, pues ahora que ella, ella está grande, ahora ya se sabe vivir en la vida, supuestamente, según cree él, ya ni se acuerda de mí. Bueno, yo puedo decirte de que eso es algo voluntario, que te nazca de tu corazón hacerlo, creo que tenemos, debemos hacerlo, nosotros como hijos, porque es reconocer pues de que ellos dieron la vida por nosotros, y aún así no haya sido así, yo creo que es deber de nosotros cuidar a nuestros, a nuestros padres. Creemos que aunque hayan sido malos padres, se merecen esa ayuda. Bueno, es que. Como buenos hijos, bueno. Como buen hijo, como buena hija que soy yo, yo creo que sí, porque eso no depende de tu padre o de tu madre, eso depende de vos, de lo que tenés en tu corazón, de lo que tenés para dar. Yo creo que depende, porque cuando tus padres sí cuidaron de vos, o sea, te dieron estudios, comida, no te faltó nada, es tú de ver como hijos, retribuírselos cuando ellos ya están jubilados y no pueden valerse por sí mismos, pero si fue un padre que te abandonó, o una madre desatenta, entonces yo creo que ahí ya sería opcional a la razón de la persona. ¿Crees vos que sea justo, que solo vos estés aportando para tus padres en la vejez? Obviamente no, pero muchas veces eso es lo que pasa, se recarga el peso en una sola persona y en los demás, hermanos como que se desligan, creen que no tienen responsabilidades. ¿Crees vos que aunque tus padres hayan sido malos, no como vos lo deseaste, tengas la responsabilidad como hijo, verdad, ante la sociedad y por sentirte bien vos, con vos misma, ayudarle? En mi caso particular, sí, porque bueno, en mi contexto mi mamá y mi papá sí se han hecho cargo de mí, sí me han cuidado y yo siento que aunque no hubieran sido tan buenos como siento que lo han sido, sería mi deber, porque no puedo ser como ellos en el caso de que hubiesen sido malos. Yo diría que las tres cosas tienen que ver, porque tanto los padres nos dan todo desde que nacemos, nos dan educación, alimentos, vestidura y de todo, creo que tiene que ver las tres responsabilidad, deberes y derechos de todo, porque ya ellos se lo ganaron cuando nosotros fuimos chiquitos y nos dieron hasta cierto punto la crianza, ya me entiendo, creo que sí deberíamos de nosotros estar con nuestros padres. Es justo que solo vos como hija te hagas cargo de esa responsabilidad, creo que no es justo, pero yo como hija respondo por mí, ya me entiendes, ese es el deber de cada quien, no es obligatorio. Es responsabilidad ayudarle a nuestros padres en la vejez. Es responsabilidad, aunque tus padres hayan sido buenos o malos, aunque sean así, pero él nos dio la vida, los trajo al mundo. Perfecto, crees vos que la responsabilidad solo recae en un solo miembro de la familia, en este caso, ¿cuántos hermanos tenés vos? Tengo ocho hermanos. Ocho hermanos, crees vos que solo en vos pueda recaer la responsabilidad, el cuido de los padres? No, tiene que ser todo, la familia mutua. Exactamente, porque hemos visto que hay hermanos que son oportunistas, pues que están viendo que vos le está ayudando y le ayudas y le ayudas y los otros ni por cerca le regalan una libra de arroz. Sí, así es, tiene que ser juntos para que salgan adelante los viejitos. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra pregunta desde la calle para el manicomio de la mañana, presentado por Lotería Nacional que tiene 45 millones de Córdobas para vos en esa Navidad. Suerte la que tengo yo, de haber visto la luz en pleno amanecer. El manicomio de la mañana. El manicomio de la mañana.